¡A ver, me quita el pingüino! ¡Bravo! ¡Es un gozo y un gran privilegio! ¡A ver, me quita el pingüino! ¡Canciones que llevan sentimiento porque se las da a todos! ¡Yo ya la veré! ¡Con nada cierto en todo soñar! ¡Yo les atiré! ¡A donde quiera que me mande yo iré! ¡A donde quiera que me mande yo iré! ¡A donde quiera que me mande yo iré! ¡Y yo por siempre tú me cantaré! ¡Bien! 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 Le doy gracias a Dios por permitirme a mí mi prioridad y cándate con el alma. No me importa ya que no el mundo sufra, pues al final de todo él me recompensará. ¡Gracias!